Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quisiera empezar por felicitarlos, a las alcaldesas, a los alcaldes que estén aquí. Me parece que establece una gran diferencia entre muchos gobiernos que vemos a lo largo y ancho del país. Mientras que aquí las alcaldesas y los alcaldes emanados de estos partidos, el PAN, el PRI y el PRD, se preocupan por resolver a través de una propuesta o poder resolver a través de una propuesta los problemas en materia de salud y en materia de educación de la gente que vive en las alcaldías. Entonces, en algunos otros lugares, lamentablemente lo que hacen es simplemente estirar la mano y pedir como alguien más se lo soluciona. Aquí toman esa responsabilidad y por eso es nuestra felicitación. El compromiso que se tiene con la gente y no simplemente el echar culpas a otros. Es decir, no, esa no es responsabilidad mía, esa es del gobierno federal. Es que el gobierno federal no me deja invertir ni en salud ni en educación, no me permite comprar vacunas, por lo tanto, pues no puedo hacer nada. Aquí dan el paso adelante. Y dicen, queremos a través de una modificación a las leyes, una iniciativa que esperemos pueda ser bien tomada por el grupo mayoritario, lo es ya por, digamos, los partidos aquí representados. Estoy seguro que por los cuatro que integran el bloque opositor, podamos resolver esto. Y entonces, a quien vamos a ayudar es no a los alcaldes o a las alcaldesas, vamos a ayudar a los ciudadanos, a las ciudadanas de todos los municipios, desde luego de la Ciudad de México, que quieran participar, pero de manera preponderante de los que están representados en esta una CDMX. Que me parece que hay que significar. Cuando hablamos de la posibilidad de, y lo refería muy bien el alcalde de Tahuada, hemos pasado la emergencia, se dice ya que vamos de salida, pues es hora de volver a la normalidad y que los servicios de salud se puedan prestar de manera ordinaria. Y que puedan tener aquellas entidades que así lo desean, la posibilidad de adquirir las vacunas y aplicarlas a la población que todavía lo necesita. No que, increíblemente, hoy eso está impedido para las autoridades locales. Cuando se podría dar esta autorización y resolver o contribuir, como también se dijo de manera subsidiaria, a que pueda haber esa ayuda de los gobiernos inferiores al gobierno superior, que evidentemente no ha podido resolver el problema en la ciudad y que requiere ayuda, la suma de todos los esfuerzos, como decía el senador Mancera, de los gobiernos locales, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal. No que se dan esa atribución como si fuera el problema de la salud, la responsabilidad de un gobierno, nada más, cuando hay que sumar a todos, y sobre todo los que están pidiendo participar, y que no quieren incurrir en una responsabilidad futura por haber invertido un dinero que la regla no les permitía invertir. Por eso es las reformas que hacen falta, porque alguien preguntaba, y bueno, ¿por qué no lo hacen? Ah, porque hoy, y lo refería de alguna manera el senador Osorio, si inviertes en fondos que hoy tienen los municipios a su disposición en algunas tareas como estas, pues resulta que mañana te pueden, de alguna manera, establecer una observación por desvío de recursos, increíblemente. Entonces, hay que corregir eso. Hay que corregir, ellos están dispuestos a hacerlo, y lo que tenemos que hacer es apoyarlos. Yo estoy seguro, como ya se dijo aquí, que los senadores de los tres grupos parlamentarios aquí, más el que falta aquí del bloque de contención, estarán respaldando de manera decidida, determinante, estas iniciativas, y haremos, pues lo necesario para tratar de convencer, yo no veo por qué habría alguna oposición, a que los partidos de la mayoría, los aliados en la mayoría, puedan ver con buenos ojos esta iniciativa, que lo único que va a permitir es que a las causas, que son muchas por resolver en salud, se sumen los esfuerzos de los municipios, y por supuesto, en este caso, en las alcaldías, y por supuesto, también en el tema de educación, que aun cuando pareciera un asunto no tan grave, no tan urgente, es de la mayor trascendencia, porque es ahí donde están forjándose las próximas generaciones de la ciudad, y por supuesto, de México. Así que, contarán con nosotros, felicidades otra vez, y ojalá podamos, en breve tiempo, estar dándoles la buena noticia de que esto va caminando, y que pronto sea una realidad convertida en un producto legislativo, que les permita contribuir, ayudar a los problemas que todavía tiene la gente en la ciudad. Demostrando con ello, que los gobiernos del PAN, del PRI, del PRD, aliados aquí en la ciudad, están dando resultados, y por eso la gente hoy lo reconoce, de alguna forma, los observa cómo funcionan, cómo dan los resultados, en las distintas materias, en las que hoy les es posible trabajar, y quieren sumarse a estas dos, para poder trabajar de manera plena, en todos los resultados que necesita la gente, que se le puedan dar. Y por eso también se establecen las comparecencias, las comparaciones, en donde, de alguna forma, pues se establece cuáles son aquellos lugares, incluso las entidades federativas, en la propia Ciudad de México, en donde están reconocidos los gobiernos distintos, a los que hoy nos gobiernan a nivel federal. Así que, felicidades nuevamente, yo creo que es tiempo de ir demostrando, como ya lo están haciendo, que ese es el camino, sumando, digamos que este principio de subsidiariedad, ayudando a que la gente pueda encontrar solución, a los problemas que tanto la quejan. Muchas gracias por estar aquí.